Señor llévame a tus atos Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame a un lugar Santísimo Donde la sangre del Cordero Redentor Y llévame a un lugar Santísimo Tócame, lléname, eme aquí Tócame, lléname, eme aquí Señor llévame a tus atos A un lugar Santo Al altar del bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame la muchedumbre Donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame a un lugar Santísimo Donde la sangre del Cordero Redentor Llévame a un lugar Santísimo Tócame, lléname, eme aquí 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 Tócame, lléname, eme aquí